Ok, entonces, Tequila Valley, ¿no? Bueno, Tequila Valley es una reunión de emprendedores, tecnólogos, gente que está en web, en computadoras, y para mí son la reunión de los Geeks de México, que básicamente es un acercamiento de comunidad a que de entre todos nos ayudemos a sacar la cosa, a ponerla a vol andar, a ver cómo conectamos A con B, cómo unimos a todas las compañías que se le pasan preguntando cómo le entramos al Internet y cómo hacemos para esto, esto, aquello, y con todos los chavos que se la pasan, como nosotros, los desarrolladores, que nos la pasamos preguntando por qué las compañías no nos pelan. Es libre, cualquier persona se puede unir, no tiene presidente, no tiene organizador, no tiene como cabeza, sino simplemente tú solamente dices, bueno, yo soy de Tequila Valley, ¿cómo ayudamos? Entras con las manos así y ayudas a que otra gente que está haciendo proyectos similares salgan adelante, ¿no? Entonces hay gente en más de 12 ciudades que dicen ser del Tequila Valley entre todos, vamos apoyando y decimos y hacemos desmadre y ponemos todo a andar y estamos por todos lados.